¡Ay, sí! Seguimos activísimos aquí en la cabina de La Máxima Radio Show, un equipo que siempre tiene las mejores informaciones y de todo lo que acontece en el mundo de la música urbana. Señores, este fin de semana nuevamente la controversia por los actos de Honguito que como siempre generan y están en la palestra y doble dime qué tenemos con relación a este tema. Oye, ¿cuál es la vuelta? Oye, ¿cuál es la vuelta? Pasa que el fin, hace varios días, Abigail y Honguito estaban teniendo problemas como porque Abigail quería darle banda a Honguito. ¿Qué pasa? Honguito, prendido en candela como él es, ustedes saben como él, agarró y le quemó sacos de ropa a Abigail. Pues no obstante, se tiraron su par de pullas por las redes, pero el loco no se quedó con esa. Luego se juntaron, se hizo un video muy viral que ellos estaban como discutiendo adentro de una guagua. Luego de eso, Honguito empuñó las prendas de Abigail, le llevó toda la prenda y la empeñó como por 200 mil pesos, la prenda de Abigail. Y después de eso, le partió los vidrios de la guagua. ¿Qué pasa? Abigail fue con la policía a buscar sus prendas porque ya no le interesaba nada de eso. Y en la casa de Honguito lo esperaron con palo y piedra, Abigail y la policía. ¿Qué pasa? Se llevan a Honguito preso, ya cuando él está preso, se dicen como que lo van a dejar trancado por un par de meses. Entonces, ahí el chamaquito está diciendo, coño, suéltame, te voy a buscar lo tuyo. Él le busca la prenda, pero lo dejan preso. Él duró como dos días preso. ¿Qué pasa? Se estaba diciendo, yo no quiero que él esté preso. Una pregunta, y qué pena que te interrumpa. Sí. ¿Hubo maltrato físico? Eso dicen, pero yo no estoy seguro. Yo quiero leer lo que ella escribió. Lea lo que ella escribió. En sus redes sociales. Claro que sí. Abigail la para. Por este medio, le informo y espero que se haga eco Honguito no me puso la mano. Tuvimos una discusión como cualquier pareja. Yo lo perdoné. Solo quería mi cadena y ya me la dieron. No quiero hacerle daño. No, porque tiene una carrera bonita. Lo dije en la fiscalía que no quiero que esté preso. Que solo quería una orden de alejamiento. Estamos en Navidad y quiero que mi familia y la de él estén felices. No puedo tener preso a una persona que no me ha hecho nada. No voy a cometer esa injusticia. Por favor, ayúdenme. Ya no sé qué hacer. Lo que empezó como un juego se convirtió en esto. Por culpa de los videos que están virales, no quieren soltarlos. Dios mío, Honguito es un niño. No me hizo nada. La culpa fue mía por hacerle caso a un niño. Lo menciona a Rochi y menciona a Waldo. Y dice que todos en la alcaldía la trataron demasiado bien. Bacano. No puede cometer esa injusticia con Honguito. Vuelve y repite que él no le hizo nada. Y por favor, que lo liberen, frionguito. Dios no perdonó. Ah, ok. Dios no perdonó a todos nosotros que fuimos unos pecadores. No puedo tener preso a una persona que no me hizo nada. Ya no sé qué hacer de verdad. Solo fue un momento de ira. Yo entiendo por lo que ella escribió. Muy linda. Que ella le puso una querella por maltrato físico. Mira que dice, él no me puso la mano. O sea, yo ya como que en el momento, para hacerle un daño, que estaba caliente, estaba con rabia, estaba llena de odio por la ira. Se dejó llevar y le puso una querella por maltrato físico. Escuchen el mejor ahora. Déjame dar mi explicación adelante, por favor. Siempre yo lo dejo que baté en adelante. Ahora déjame batir adelante, por favor. Escuchen lo que tiene que pasar ahora, miren. Con Abigail lo que tiene que hacer la justicia es meter la presa. ¿Y tú sabes para qué? Para darle un ejemplo. Porque eso que pasó con ellos pasa todos los días en los barrios, en los residenciales y en República Dominicana completa. Que la mujer va y le pone la querella al tipo y después va y lo saca. Y el tipo, si ella va y no lo saca y fue de mentira, lo meten preso. Hay pilas de gente presa. Tres meses preventivos, de una vez. Mira, hay miles de gente preso aquí por una mujer que fue a Habla Pepla haciendo mentira de que el mario le dio. Y hay mujeres que se dan una galleta a ella y se ponen un ojo morado de que el mario le dio. Y es mentira. Y la justicia aquí no tiene piedad. Por eso es que uno tiene que estar con toda la loca que uno se mete en amores. Por eso yo no le hago cola a todo tipo de mujeres ni para nada. Yo hago el amor con una chica en medida así. Muy un culano. ¿Me entiendes? Es el mismo hecho de las mujeres mintiéndoles. El ministerio público a veces no cree en muchas mujeres. Y ahí es cuando ocurren los ministerios. Porque ya la gente, ya el ministerio público, ya la justicia dominicana no cree por esas habladoras que tú mencionas. Entonces, Abigail no puede venir de que ella estaba en un momento de ira. No me hablé de ira a mí. La justicia tiene que meterle tres meses, por lo menos. No de que poniéndola de que a dormir como una presa, que se yo, que por lo menos, aunque esté durmiendo cómoda. Aunque la cárcel no se duerme cómoda, ni que tú duerme en un piloto de 80 pulgadas. Para hacer un ejemplo. No por ella, sino como es un caso viral, vamos a hacerlo viral completo, vamos a pagar el periódico. Desde la justicia de ella, mira, la metimos tres meses por estar hablando mentira. Por hablar mentira y venir a poner una querella y poner la justicia de relajo. Le metimos tres meses. No por lo que hizo, sino por hablar mentira. Para que muchas mujeres se cohiban de ir allí, hablar Emi, hablar Pepla, porque ahorita, si ella no había dicho nada, entonces le meten a un guito y meten a un guito preso, siendo mentira. De todos modos, como quiera, la situación que se dio, él tenía que comparecer ante la justicia legalmente. ¿Por qué? Porque como quiera, estaba robando las prendas, las prendas de oro. O sea, ella pudo poner la denuncia por robo, que como quiera la justicia, él tenía que comparecer ante la justicia. Pero entonces viene y miente, porque sabe que aquí en República Dominicana no juegan con este tema. De violencia física contra la mujer, eso es muy delicado. Pero mi pregunta es, todos vimos eso, ¿qué pasó? Vimos el post de ella, vimos el show que se armó, pero ¿dónde es que se ve que él la golpeó a ella? Porque ahora ella está diciendo que fue porque, tú sabes, la euforia del momento. Del momento. Entonces, ¿con qué le pusieron la orden a él? ¿Qué pruebas había? Estamos asumiendo, estamos asumiendo. Yo entiendo que por la línea y la connotación de la carta que ella publicó, ¿se entiende? Sí, pero hay que tener cuidado con eso, ¿por qué? Si tú no quieres estar con una persona, ¿por qué tú tienes que obligarla? Si ella no quería estar con él, que entiendo que ese fue el show, él iba a obligar a esa mujer robándole cadena y de todo para que... No estoy entendiendo, ¿qué es lo que está pasando con la gente? Pero eso es lo que ella está diciendo. Pero así como dijo una cosa, dijo otra. Entonces, ¿cómo nosotros le creemos a ella? ¿Cuál es la historia? Porque puede ser que también ella le haya prestado la cadena, se armó el show y él todavía tenía la cadena y ella armó ese... O sea, no sabemos nada, porque ella como dice una, dice otra, entonces decimos, ¿a quién le creemos? Miren, otra cosa, de la alcaldía de allá, a Honguito tienen que alejarlo de personas así, de que se le ve que le va a causar un problema de mujeres, que le gusta el sonido y la vaina, cualquier persona hace de todo por el sonido. Otra cosa, si Honguito caía preso en esta oportunidad, lo malo sería que lo pueden fichar y no podría viajar ni nada de eso, pero Honguito necesita caer preso. O sea, siendo sincero, yo me imagino que todo el mundo lo sabe, porque Honguito necesita como pisar fondo, él no ha pisado fondo porque a Honguito le mantienen... Como él es un bebé, que todo se lo resuelve. Mira, Honguito lo mantiene montado, si tiene un problema se lo resuelven, le mantienen su vaina cuarta, le celebran todos sus chingos. Sale un tenis el sábado y Honguito lo tiene el jueves, o sea, él tiene todo, Honguito está en una película que vive pegado, la gente lo ama, Honguito le piden foto, Honguito es un artista, entonces Honguito, aunque no sea de esa manera tan crueldica y cae preso, pero necesita de alguna manera u otra pisar fondo. Él es de un escarniento real, porque cuántas veces no lo han cogido preso, ese hombre ha chocado gente, ese hombre ha herido gente, ese hombre ha chocado no sé cuántos vehículos, o sea, él ha hecho de todo en este país, ahora lo llevan, pasea, por el Palacio de Justicia y luego a través de la siguiente... No, un show, mi amor, un circo, un show momentáneo, momentáneo, porque de todo empiezan, de todo empiezan, de que Honguito free, Honguito free, pero nosotros somos los malos, nosotros somos los malos, porque desde que empiezan Honguito free, ahí va la manada, la manada así, que no mira para los lados, Honguito free, Honguito sí, como borrego, así mismo pasó con la mami Jordan, así mismo pasa con todo el mundo, señores, ya basta de estarle celebrando los chistes estúpidos, malos, a la gente de que es un artista. Honguito free, Honguito free de esta compañía, tampoco me lo ofende. Sí, pero no, oye, el que se lo pone con yo... No, 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 yo estoy diciendo que Honguito necesita de una manera u otra, yo dije que no sería caer preso necesariamente, de que tan cruel así, pero necesita de una manera u otra pisar fondo para que él tenga entendimiento de lo que es la vida y pueda tener un futuro de verdad a nivel fiscal. Abigail, con lo que manifestó y que compartió en sus redes sociales, lo que yo acabé de leer hace un momento, me imagino que eso ayudó mucho a que a él le dieran libertad, pero mi pregunta es, que ustedes son más conoceros del tema, Rochi dio un par de pesos, ¿qué sucedió? ¿La alcaldía colaboró con esto? Todavía no se sabe, lo que se dice es que le puso un abogado a su disposición. No se ha cerrado el caso. No se ha cerrado el caso, tuvo que pagar una garantía económica y no se sabe en qué va a parar, si lo van a poner a hacer trabajo comunitario o qué. Más adelante veremos los detalles, aquí mismo, así mismo, como estamos planteando este caso, vamos a dejarles saber qué ha pasado con Honguito, pero es un proceso que aún está abierto y aunque siga así, pues entonces no sabemos. El licenciado Andrés Toribio es el que tiene a cargo como abogado y sí, en una página, yo vi esta tarde en redes sociales, que le pusieron, como dice, doble foto, una garantía económica y una orden de alejamiento por presunto maltrato exnovia, es lo que yo les decía. Es lo que tú decías. Ella lo acusó de maltrato exnovia. Y parece que se le quiso retractar. Pero ¿qué le van a poner a ella por hablar mentira? Porque ahí es que está mi pregunta. Y ahí es que está hincapié. Y si es mentira, entonces él tuvo que buscar dinero. Ahora lo ponen a limpiar un parque, vamos a poner algo rápido para decir. Pero a ella que habló mentira, ¿qué le van a poner? Porque yo no tengo nada en contra de que de Abigail, sino del caso. O sea, yo estoy hablando en base de que diario pasa ese mismo caso, en los barrios, todos los días pasa eso. Y muchas personas están presas inocentes. Esa es mi posición. No es que en contra de Abigail, ni en contra de Honguito, es analizando un caso. Y analizándolo para titularlo como Honguito y Abigail. Pero en verdad, eso pasa todos los días. Todos los días. Y es el caso de las mujeres que demandan los hombres, hablando mentira, hablándole mentira a la justicia. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Qué pasa? En el país tienen de relajo. Continuamos con muchísimo más de La Máxima Radio Show.